Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidas a un nuevo... ¡Vlogmas! Ya no sabemos ni en qué día vamos, así que... ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Segura? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, nos vamos a quedar así porque eso de estar diciendo qué día vamos a cada rato se nos complica. Ya regresé de The Heartbreak a Kaylee de la escuela. Y bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? Nosotros, bien, ¿verdad? Amaneció un poco fresco el día de hoy. Yo ando con una ciudadera y Kiara pues ya. Kiara ya está calientita porque hizo ejercicio ahorita en su clase. Pero bueno, ahorita me voy a poner a hacer de desayunar porque tengo ganas de desayunar y yo creo que esta niña va a querer desayunar algo más sustancioso. Y les cuento que el día de hoy no voy a salir a ningún lado. Al menos eso creo. Porque ayer me la pasé todo el día en la calle y creo que no les grabé mucho. Ahorita voy a editar el vlog. De hecho aquí tengo la computadora. Voy a editar el vlog mientras desayuno para podérselo subir más tarde. Y el día de hoy va a ser día de estar en casa como generalmente los lunes es. Voy a limpiar, acomodar la cocina. Tengo un montón de ropa que acomodar en mi closet. Entonces, sí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, chicas. Y bueno, pues mientras tanto vamos a desayunar. Así que bienvenidas a Vlogmas. Gracias por estar aquí. Gracias a todas ustedes por su apoyo. A las que nos han estado dejando sus comentarios, sus likes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, a las que nos ven, no comentan y no dejan like. No importa, de todas maneras se los agradezco de corazón el que estén por aquí viéndonos todos los días. Así es. Entonces me voy a apurar, chicas. Y ahorita las dejo. Ok, ya quedó el desayunito, chicas. Huevitos con salchicha, queso crema, un panecito, juguito. Y mi té. Y acá está aquí ahorita, también va a desayunar ahí. Así que provechito, si es que van a desayunar, comer, almorzar, cenar, lo que sea. Vamos a darle. Chicas. Uy, no enfoca. Ya terminé de limpiar. No saben lo bien que me hace sentir cuando la casa ya está limpia. Sobre todo, la cocina. Desocupé un montón de cosas que estaban por aquí, en todo el countertop. Siento que todavía hay demasiado para mi gusto, pero bueno. Ah, ya limpié la mesa. Me encargué de la oficina un poco porque también tenía un pequeño gran desastre aquí. Aquí, chicas, es donde yo trabajo. Ah, donde tengo las cosas de mis pestañas y todo eso. Por eso siempre está así, todo amontonado. Aparte, esta casa es muy, muy chiquita. Realmente, tal vez en la cámara se ve más grande, pero realmente está chiquita. La única parte grande es esta. Y es bien difícil de acomodarla porque, vean, tenemos la puerta ahí en medio. Y así es. Realmente, este siempre ha sido el problema con este lugar. Pero sí, ya. Ya quedó limpia la casa. Ya nada más quiero que las niñas me quiten eso de ahí. No me gusta. Pero sí, ya. Todo limpiecito. Ahora sí. Me voy a ir a mi cuarto a doblar un poco de ropa porque tengo que ir a las dos. A las dos y media tengo que ir a recoger a Kaylee a la escuela. Que ahora todavía sigue con sus clases. Entonces, sí. Chicas, les voy a mostrar. Esta es otra cosa que necesito hacer. Estos tres containers que ven aquí, amontonados, son de cosas que se supone que tengo para Poshmark. Pero no he tenido tiempo de ponerlas. Ay. Si supieran lo difícil que es manejar una casa, manejar dos negocios, tener dos hijas. Encima de todo, trabajar. No sé, no me da tiempo para hacer todo. La verdad que quisiera que el tiempo no pasara o que tuviéramos más horas en el día, chicas. Entre limpieza, comida, andar corriendo para todos lados y eso. La verdad que es bien difícil hacer todo lo que quisiera hacer. Pero bueno, poco a poco. Pero creo que esas cajas, chicas, no sé. Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan. Quiero vender todo lo más barato posible. Estaba yo pensando en hacer cajas y venderlas como en 20 dólares, 25 dólares. Llenas de cosas porque la verdad es que solo quiero deshacerme de todo. Aquí ahorita en las tiendas de segunda no están tomando la ropa tan fácilmente. Muchas cosas no las están agarrando. Entonces es bien difícil deshacerse de las cosas. Y todo lo que está en esos containers que ven ahí amontonados en el pasillo está en muy buenas condiciones. Muchas cosas están casi nuevas. Unas están utilizadas tal vez una vez y otras hasta con etiquetas. Entonces, no sé si es algo que les interesaría, chicas. Déjenmelo saber en los comentarios. Si ustedes tienen Poshmark o por Instagram tal vez. Vender las cajas como 20 dólares. Y sí, llenarlas de muchas cosas. Tengo también mucho maquillaje que quisiera yo deshacerme de él. Es maquillaje que está pues prácticamente nuevo y que solamente tengo ahí acumulado. Porque, vean, o sea, no es mentira. Ya terminé de limpiar un pedazo, pero me falta limpiar esto. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Tengo ropa aquí que tengo que acomodar. Entonces, por eso me quiero deshacer de tantas cosas, chicas. Siento que ya no puedo más con tanta cosa. Entonces, necesito sacar esto de mi vida. Y necesito sacarlo ya. Déjenme saber en los comentarios si es que es algo que les interesaría. Yo estoy más que convencida de que las cosas que van a ir en las cajas serán de muchísimo más valor que los 20 dólares que pudieran ustedes pagar por eso. Entonces, no sé. Déjenmelo saber si es algo que les interesa. Y, bueno, pues, voy a continuar para poder seguir haciendo mis cosas. Y voy a ir después de recoger a Kelly y vamos a ir a la tienda porque no tengo tortillas, chicas. Se nos olvidó comprar tortillas el otro día. Y quiero hacer unos tacos dorados. Entonces, eso es lo que va a pasar. Así que me voy a apurar y ahorita las veo. Estamos aquí en el carrito esperando por Kelly y que salga. Yo no creo que ya no tarda porque ya veo a los niños. Ay, viene ya. ¿Verdad, querida? Ajá. ¿Ya acabaste con tu escuela, mi amor? Sí. Ok. Así es. Entonces, vamos a esperar a Kelly y vamos a ir a la tienda por tortillas. ¿Y crema? No, crema tenemos. Tortillas y agüita. Está como agüita. Esa es leche. Ajá. Así vamos a ir por tortillas porque necesitamos para la comidita. Tal vez más tarde vayamos a Target porque tengo que regresar unas cosas, entonces. ¿Me vas a aportar la cámara a Kelly? Ahí viene mi flaca. Hola, flaca. ¿Cómo estás? Hola. ¿Ya viste? ¿Quién vino a buscar? Chica. Chica, y trajo algo para ti, Chica. Chica, dos. Oh. Gracias, Chica. Ven. Te trajo algo la Chica. Sí, ya vi. Ajá. No. ¿Qué es ese ruido de allá afuera? Es como un generador que tiene, no sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo te va? Bien. Oh, tengo luquices buenas. Oh, qué bueno. Chicas, estamos aquí agarrando las tortillas y quiero que vean cuánto cuesta un paquete de tortillas aquí. Esto es de las grandes. Ahorita, estas están en oferta, pero pues es la mitad. Ay, todo está bien caro aquí. Ya regresamos a la casa y estamos en preparación de la comida. Aquí ya puse a coser mi pollito. Katie me va a ayudar con la salsa verde. Es lo que me queda bien. Es lo que le queda bien, la foquita verde. Y la sopa. Y la sopa. Ya, Kiara está lavando la tabla porque va a ser el postre, ¿verdad, Kiara? Va a ser una carlota. Vamos a hacer una carlota de limón, chicas, a ver qué tal. Ya tiene rato que no hago un buen postre, entonces aquí también, por favor, córtalo. Entonces, en eso estamos en la cocinada, chicas. Voy a ponerme a calentar tortillas también para poder enrollar los taquitos rápido. Y a poner a calentar el aceite para que esto esté rápido porque ya tengo hambre. Ya está Kiara aquí empezando con la carlota. Está poniendo una capa de galletas marías. Y lo único que hay aquí adentro, o sea que molimos juntos, es una lata de leche condensada. Una lata de... Actually, media lata de... perdón, de leche condensada. Una lata de leche evaporada o leche clavel, como le dicen en muchos lados. Y este, vainilla. Ahorita, cuidado, mami. Y la muelen y entonces empiezan a poner sus capas de galletas, así como ella la hizo ahorita. Así con eso. Ahorita le das... Y después la esparcen de esa forma. Y así hasta que terminen con toda su mezcla o con sus galletas. Hasta el tamaño que lo quieran. A ver. Muy bien. ¿Cuántas tortillas quieres que calienta? Ah, no sé mi amor, varias porque son tacos dorados. Entonces así le va a seguir haciendo hasta que... Hasta que lo llene. Entonces, media de esta. Una de leche evaporada y un poco de vainilla y limón, ¿verdad? Jugo de limón. Yo le puse un tercio de taza de limón. De jugo de limón fresco. Y ya, para que no quede muy agrio. Estoy poniendo aquí los toquitos dorados. Bueno, más bien los toquitos para empezar a dorarlos. Bueno, el aceite. Y mi sartén de Iron Cast. Eso es el mirabueno. Son racis y mirabueno. ¿Kiara ya terminó con su carlota, ¿verdad, mija? Sí. ¿Cómo te quedó? Es el que sacaron ustedes. Sí, al ratito se las va a enseñar. Y ahorita me va a ayudar a lavar los trastes. Mis niñas andan muy ayudadoras. Es lo bueno, ¿verdad? Sí. Últimamente ya les gusta ayudarme más. Ok, ya están los taquitos dorados. ¿Qué están? Me voy a comer sopita. Ahí está la salsa. Estos son los de Kiara. Aquí están mis taquitos, chicas. Con un montón de salsita verde arriba. Y mucha lechuga porque a mí me gustan así. Uy, de verdad que ya tenía un antojo de taquitos dorados. Uy, qué barbaridad. Pero me estoy comiendo un poco de sopa. Ahorita vamos a comer. Así que provechito, ¿eh? Ya llegamos a cargue, chicas. Vamos a cambiar unas cosas que necesitamos. ¿Verdad? Yo me bañé antes de venirnos porque la verdad que ya me hacía falta. Pero aquí andamos. A ver, bájate este, mi amor, a ver si... Ok. Ok. Muchos chocolates. Miren, chicas, este... Ferrarote así de grandote. Qué rico. ¿No hay este... Chocolate bombs aquí, Kelly? No, no, no. 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 No, 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 no. estamos en busca de unas bombas de chocolate para hacer chocolate caliente verdad yo lo vi en tiktok pero no me acuerdo bueno pero no las he visto en la tienda a ver los disfraces para la wendy la vestimos de pirata la wendy te habla cuántos igual 5 si creo que ese me gusta más este es 3 pero este es 5 pero está más bonito ok si este me gusta también 2 ya no me hiciste caso para wendy la vestimos de pirata pero no tienen de niñas no no tienen de niñas solamente astronautas si pero después la compramos ahorita todavía no es que si no luego se hacen rancias si hay un montón de cosas para para cocinar bueno para hacer pasteles galletas de todo un montón de dulces chicas para todo esto es lo que buscaba la última vez que veníamos pero no no lo tenían pero ya compramos los otros Hershey's oh ok no está bien a ver vamos a ver que de este lado están las bon chocolates pero entonces ese no lo puedes tocar después ya cuando se lo lleva wendy ya casi no hay nada de decoraciones todo eso lo llevaron ya nos quedan los peluches y todo eso las cobijas pero no ya se llevaron casi todo chicas ya no hay casi nada aquí está vacío la blanca necesito ver pero este tiene que cama blanca esto está bonito pero estos cuestan que 10 dólares se me hace verdad a ver fíjate 10 dólares y estos están en 3 me voy a llevar esos ya todas las decoraciones están agotadas yo quería una de estas chicas y hasta apenas ahorita la tengo en contra 20 dólares oh my god mira estos son 5 dólares estos me gusta este negro ¿por qué no? creo que es tan lindo como elegante a mí si me gustan este está como muy sucio ya están un poco maltratados pero bueno ya pero esa es la otra es 20 dólares y esta la que me gusta es la de 20 ahí me duele justamente ahí me duele arriba ¿cómo supiste que era ahí? sí muchachos ya casi no hay nada de decoración ¿qué opinas de este? ese sí está bonito un montón they don't have the tiny ones anymore ahí abajo no but the ones need to go abajo wait why is this one more expensive qué bonito moño no 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 ¿cuándo te va a costar? sorry ¿crees que es divertido? no 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 ya llegamos a la casa chicas de Target me cansé ya estoy cansada ajá o y Keara está súper emocionada porque quiere mostrarles que le vas a gustar mi postre queda así así se quedó grumpy se te antojó ¿verdad? sí ahí está el postre de Keara saca los platos mi amor pues el señor Vargara no quiso ir a la tienda es es un grinch como la de la playera es todo un grinch ¿no vas a comer postre? sí me dan sí me dan pues ya te acabaste media caja de galletas pero había postre no si no pones postre no te voy a dejar de tomar café no pues si ya está ya lo tiene ahí ya está tomando café empezando mamá yo lo corto mamá ok nunca me lo sé ni no no porque no me lo sé aquí está una probadita ya del del postre nada más que se deshizo al sacarlo pero ¿qué tal está? delicioso casi me lo termino wow pace yourself ehm estoy tratando pero no puedo porque está volviendo bueno pues ya nos vamos a despedir vamos a dejar este vlog hasta aquí muchas gracias por haber visto otro video de tres vlogmas muchas gracias por haber visto otro video de vlogmas andale así no más te faltaron las manos the jazz hands jazz hands ya nos vamos a descansar chicas ya es hora de ver televisión un rato y nos vamos en un ratito más a dormir así que cuídense mucho gracias por ver nos vemos en otro así que cuídense mucho denle like suscríbanse comenten síganos en las redes sociales y todo lo que ya saben ok cuídense mucho y nos vemos hasta luego bye we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kid the tidings we and your you their